Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Con la doctora Inés Moren, pensamos que sería muy bueno hacer un repaso de los cánceres que son frecuentes, cómo podemos hacer un diagnóstico precoz y cómo podemos hacer la prevención. Bueno, en ese sentido está el varón y la mujer. En el varón a mí me resulta muy importante, Inés, destacar el problema del cáncer de pulmón. Porque el cáncer de pulmón es muy frecuente, es muy importante y tiene una relación con el fumar o el tabaco. ¿Qué me podés decir de esta problemática? Bueno, que es tal cual, casi el 80% de los cánceres de pulmón están asociados al uso de tabaco o de similares del tabaco. Esto implica pipa, habano, marihuana. Y lamentablemente en los últimos años la incidencia del cáncer de pulmón en la mujer ha crecido muchísimo, casi igualándose a la del varón. Es un cáncer absolutamente prevenible. Y también se está viendo enfermedad pulmonar crónica y cáncer de pulmón en los convivientes de fumadores, con lo cual no es solamente inhalar, sino convivir con el humo del tabaco. Y es un cáncer que lamentablemente cuando se hace el diagnóstico del cáncer, cuando el paciente se siente cansado, cuando tiene tos, cuando no se siente bien, uno ya encuentra una lesión que aunque sea de un centímetro en el pulmón, son tumores de rápido crecimiento. A veces se detectan por sus complicaciones, por ejemplo, porque hacen metástasis cerebrales, metástasis en los ganglios mediastinales. Y muchas veces la detección es tan tardía que solamente el paciente puede recibir tratamientos paliativos, o sea, tratar de controlar el dolor o los síntomas, porque es un cáncer de diagnóstico tardío. Es muy raro que uno pueda encontrar un cáncer de pulmón, precozmente tratarlo y poder decirle al paciente, está curado. Me parece muy bien lo que tú has dicho. El otro cáncer que nosotros vemos en los varones es el de próstata. Y yo me acuerdo mucho algunas reflexiones y comentarios del doctor Daniel Equisian, que es un urologo muy distinguido, que nos decía que habitualmente uno se hace la PCA, el PCA, que es un análisis de sangre. Entonces, cuando está elevado, consulta. Pero me decía que algunas veces el cáncer de próstata solo se hace el diagnóstico con un examen urológico, sobre todo el tacto rectal. Entonces, mis queridos amigos, sobre todo después de los 50 años, es muy importante, aparte de los análisis de sangre, hacerse un control urológico que implique el tacto rectal. El cáncer de próstata sí, se puede hacer un diagnóstico precoz, y muchas veces, de acuerdo a la edad y las características del paciente, algunos son de resolución quirúrgica, otros de radioterapia, y lo más importante es siempre, ojalá, se pueda hacer el diagnóstico cuando no hay metástasis. Así es, doctor. Como usted bien dijo, el PCA, que es un antígeno de sangre, no reemplaza al tacto rectal. El tacto rectal no reemplaza al PCA. Y cuando yo tengo un urólogo que me dice, no me gusta la próstata que toco, está dura, está nodular, y el PCA está elevado, el diagnóstico es a través de una biopsia prostática. Y la biopsia se llama de múltiples, se hacen múltiples tomas, alrededor de 25 tomas, y se hace una clasificación, y se hace el diagnóstico, y el tratamiento depende si la persona es mayor o menor de 60 años. Hay otro tipo de cáncer que es bastante frecuente, y yo recuerdo haber ido no hace mucho a un hospital de comunidad, y había en el jardín un cartel que decía, uno de cada 20 personas va a tener un cáncer de colon. Contrólese y hágase un diagnóstico precoz. El cáncer de colon es muy interesante porque, si bien es muy frecuente, muchas personas creen que tiene que ver con la herencia, y en realidad solamente el 10% de los cánceres de colon tienen un antecedente familiar. El 90% son los que llamamos esporádicos, lo puede tener cualquier persona. Y siempre asientan sobre una parte del intestino, que es el colon, que hay pólipos. ¿Qué son los pólipos? Son como gotitas de una mucosa que tienen diferentes tipos. Hay algunos que son benignos, otros que son intermedios, y otros que son muy agresivos. Y según el tipo de pólipo que nos hacen, o nos sacan en el momento que se hace una colonoscopía, o una endoscopía por el ano, uno establece no solamente cuándo me tengo que hacer el próximo control, sino si el que me sacaron es un cáncer y me tienen que operar y sacar ese pedazo de intestino. Entonces, lo importante del cáncer de colon es eso, es la prevención, es a partir de los 50 años hacerme una colonoscopía, si no me encuentran nada, pautar a hacer cada 8 o 10 años, si me encuentran un pólipo, según la raza de ese pólipo, ver cuándo la repito. Sí, me parece muy interesante, Inés, lo que tú has dicho. Y otra vez, el cáncer de colon es uno de los que muchas veces un diagnóstico precoz cambia totalmente la película. Hay otro tema muy frecuente en la mujer, que es el cáncer de mama, el rol de la mamografía, y me gustaría que hicieses algunas reflexiones al respecto, su frecuencia, su manejo, y en qué situación estamos. El cáncer de mama es el cáncer más común en la mujer después de los 55 años. Lo que es cierto es que cada vez vemos que hay más cáncer, más pacientes jóvenes con diagnóstico de cáncer. Básicamente lo que ha cambiado es que ha mejorado su detección. ¿Qué es hacerse una mamografía? ¿Qué es hacerse una ecografía mamaria? Es pensar que en las mamas puede haber una patología maligna. Entonces, lo que hasta hace 20 años se hacía a partir de los 50 años con la mamografía, ahora se hace a partir de los 40. Y entre los 30 y los 40 se hacen ecografías mamarias. Y el ginecólogo palpa las mamas y la mujer se palpa las mamas. Y aparecen nódulos que se detectan como cáncer. O sea, ¿la mamografía previene un cáncer de mama? No. La mamografía me detecta precozmente un cambio en la mama que me indica que tengo que biopsiarla. Y según esa biopsia, establecer un diagnóstico y establecer un control o un tratamiento. Sí. Lo que yo he visto es que, como tú has dicho, los diagnósticos se hacen muchas veces muy precozmente. Y la verdad es que el futuro en las personas que se hace un diagnóstico adecuado, precoz, es fantástico. Ha cambiado totalmente el pronóstico de los cánceres de mama. Otra situación que es muy importante es los cánceres infecciosos, los virales. Y en ese sentido tenemos el de hígado, habitualmente asociado a la hepatitis B o la hepatitis C. Y después tenemos el del HPV. En relación al de la hepatitis B, lo que tenemos que tener presente es que la hepatitis B es una infección frecuente, muchas veces de transmisión sexual, y que en el calendario nacional ha incorporado la vacuna de la hepatitis B como universal. Es decir, para que todos la reciban, se reciben tres dosis y realmente previene los problemas de una infección que puede ser crónica y algunas veces puede dar también cáncer. La hepatitis C es otra infección importante que muchas veces uno la adquiere por transfusiones o por procedimientos médicos quirúrgicos. Y cuando uno hace el diagnóstico, saber que hoy existen tratamientos que pueden modificar el pronóstico de una infección que al igual que la hepatitis B era muy importante por la infección y por el cáncer que provoca. Y la ventaja de los otros cánceres asociados como HPV, doctor, que es el cáncer de cuello uterino en la mujer, la incorporación en el calendario nacional de la vacunación para las niñas y para los varones, sin duda va a generar un gran cambio en los próximos 20 años porque va a caer la incidencia de cáncer de cuello. Sí. Y además lo del HPV tenemos que tener presente que se está viendo también lesiones orales asociadas al problema del HPV y laringias. Y realmente, muchas veces, como esta es una infección que casi el 50% de las personas la tienen, algunas veces este tipo de lesiones orales o laringias merecen la consulta con un especialista para decirnos todo lo que se puede hacer desde el punto de vista de su tratamiento. Y como tú decías muy bien, la vacunación contra el HPV es mandatoria, está en el calendario, pero también muchas veces vemos parejas donde uno está infectado y tiene más de 20 años, pero que realmente puede recibir la vacuna de HPV para prevenirle otros serotipos que puedan estar provocando los problemas que tiene. En resumen, querida Inés, el cáncer realmente es una enfermedad muy importante, pero que hay mucho para hacer en la prevención. Tengamos presente todo lo que se hizo como reflexión y comentario de estos distintos tipos de cáncer y fundamentalmente tengamos muy presente el asociado con el cigarrillo porque produce cáncer de pulmón que realmente es uno de los que más tememos y más vemos en los valores. Tenemos el privilegio que nos acompañe Daniel Tangona, personal trainer, realmente un amigo, y que nos parece muy importante las reflexiones y comentarios que tú nos puedes hacer con la presencia de la doctora Inés Moren para que los adultos mayores estemos cada vez mejor. ¿Como usted? Sí. Porque la verdad que es admirable usando el cuerpo, usando el cerebro, haciendo lo que a uno le gusta, disfrutando. Forma parte también de la calidad de vida. A veces uno dice voy al gimnasio para vivir más. El gimnasio acompaña, pero hay un montón de cosas que hacen que lleguemos a una determinada edad plenos y una de ellas es que en este momento de la vida uno puede decidir cómo quiere envejecer, ¿qué quiere hacer? Si proyecta, ¿sí? O tiene recuerdos. Yo siempre digo, cuando uno vive de los recuerdos ya está. Cuando proyecta, eso es como una soga para tener ganas de vivir. Como yo le digo a mi madre a los 83 años que a veces siento que baja los brazos. Entonces yo la remo, la empujo, la escucho, la llevo, la llevo a las clases de gimnasia mías para aunque sea las mire, la mando de viaje porque no quiero que baje los brazos. Y ahí se dio cuenta que realmente hay otra manera de vivir. Que la edad es una cuestión cronológica. Pero hay dos maneras de envejecer también que a veces las tenemos que tener en cuenta que es la fisiológica, que es cómo uno vivió de acá 20 años para atrás y la psicológica, que tal vez es la más importante. Cómo uno se siente en la edad que tiene en este momento. O hay gente de 20 que es vieja y gente de 80 que es joven. Entonces es un combo. Se ataca el ejercicio físico desde un punto de vista holístico integral que es lo que yo pregono en el libro. O sea, nutrición, psicología, amistad, estudio, gimnasio, buena comida, buenos amigos, actividad social. Eso es lo que empodera la vida. No solo el musculito que sirve, pero no es todo, ¿no? A mí me gustó mucho una vez que leí alguna reflexión y comentario de Forbes. Forbes es un personaje muy, muy importante que decía que el trabajo da más vida y fortaleza que la jubilación, que mata. Entonces, yo lo que creo que es importante, mientras uno esté bien, tener ideas, hacer proyectos, realizarlos y la satisfacción que uno tiene cuando un proyecto, una idea, la realiza es una felicidad que no tiene comparación. Claro, porque volvemos a hablar con Liliana. A veces tenemos charlas muy interesantes y volvemos a caer en proyectar. A ver, yo venía a este programa. Sabía que me iba a encontrar con usted. Ya era una emoción. Sé lo que es Liliana como médica. No, Inés. Inés, perdón. Como médica. Tengo tantos nombres mujeres, doctor, en la cabeza. Le pido disculpas. Que ya estaba emocionado. Estaba contento. Y digo, yo no puedo creer que me llamen para hablar en este programa, que es lo que a mí me gusta. Yo no voy a muchos programas. Voy donde me siento identificado, donde sé que puedo dejar un mensaje. No quiero armar líos en una charla. Yo quiero mandar un mensaje de salud. Entonces, por eso esto a mí me tenía contento. Vine con mi mujer, con mi hijo. Quería que lo conozcan. Quería que me acompañen. Le expliqué quién era usted. Entonces, eso a mí me motiva. Y veo que también le sirve a mi hijo. Y mi mujer estaba chocha de venir. Formamos como un grupo que nos acompañamos mucho. Entonces, eso es la vida. No solo el gimnasio. Por eso hay un alto grado de deserción. Porque usted una vez que pagó la cuota ya no se sabe ni quién es. A menos que entre la doctora, que es muy linda, y entonces tenga un séquito de entrenadores. Pero yo entro con esta cara y no sabe ni quién soy. Entonces, por eso hay un montón de factores que hacen que la gente pague un gimnasio tres meses y lo deje. O deje los planes de entrenamiento, o deje sus entrenadores personales. Lo cual se ve mucho. La falta de motivación. La falta de generar el hábito. A ver, trabajar sobre el hábito es muy difícil. Generar el hábito. Pero una vez que usted pasa esa barrera, el hábito trabaja para usted. Porque va a decir, al gimnasio tengo que ir. Sí o sí. Decime un poco sobre la natación en los adultos mayores, la pileta o la actividad en ese terreno. A mí particularmente me gusta la natación siempre y cuando sepamos nadar. Porque si nos metemos en una pileta a tirar brazadas, no haciendo el movimiento sincronizado correcto, lo más factible es que usted salga con una pequeña molestia en la zona cervical o una lastimadura o una contractura. Como todo, tiene que hacerse bien. Es buena la natación, por supuesto. Usted está en un lugar muy lindo, muy cálido, con buena temperatura, donde ese mimo va al cuerpo, donde hay un lindo drenaje a través del agua que rosa la musculatura, saca los dolores, básicamente por el propio trabajo que hace el agua en el cuerpo. Es extraordinario. Todo lo que sea ejercicio, todo lo que sea actividad, es bueno. Es bueno. Hay que hacerlo bien nada más. Sí, lo que dice Daniel es más o menos lo que vemos en el consultorio. A veces las personas, los adultos mayores o el adulto joven, hay un marketing sobre la actividad física que parece que quien no hace actividad física o no tiene un cuerpo fabuloso, no tiene vida. Y en realidad es al revés. Todos son complementos unos de otros. Como médicos vemos permanentemente personas que nos piden los certificados para hacer running, para salir a correr. Y son personas que no caminan. Y sin caminar y sin tener musculatura, salen a correr. Y después vienen las lesiones y vienen los problemas de las maratones y las muertes súbitas y los desmayos y los síncopes. Entonces, la alimentación adecuada, erradicar estas cuestiones de que yo harinas no como pensando que la harina es mala. O sea, ser talibano, ser extremista con alguna de las cosas, deporte o comida, es no entender que el ser humano somos un conjunto de habilidades y de competencias que todas juntas, llevadas en equilibrio, nos llevan a un buen saludo. Daniel, un tema que a mí siempre me interesó es, ¿qué pensás vos en relación a los juegos? Porque yo veo adultos mayores que les gusta seguir jugando al fútbol. Otros lo hacen con el tenis y otros lo hacen con el básquet. ¿Hay alguna recomendación en relaciones cuáles sí, cuáles no? A ver, si yo a los 60 años voy a jugar con mi hijo de 14, evidentemente estoy en problemas. Ahora, si voy a jugar al tenis con un muchacho de 25 a mis 60 años, evidentemente estoy en problemas porque mi corazón, te guste o no, ya tiene un desgaste de años, no así el de 20. Entonces, si los adultos mayores se juntan entre ellos en una edad promedio, van a estar todos en las mismas condiciones, siempre y todo controlado. A ver, todos estos ejercicios, yo digo que siempre que jueguen al tenis lo hagan en doble porque la exigencia es menor. Cuando uno juega un single tiene que estar muy preparado, pero ¿para qué exigir a los 60 años un corazón que ya tiene todo ese tiempo? Hay que trabajar y entrenar con criterio. Yo sé que a la gente le cuesta asumir que está mayor, que los años pasan, quieren demostrarle a todo el mundo que pueden, pero en ese demostrar que todos pueden, caemos en lo que dice Inés, un susto de fin de semana. ¿Sí? El médico nunca le va a desear el mar a un paciente y le dice vaya y camine. ¿Y qué hace el doctor Estambulian? Va y camina, pero vuelve al mes y le dice doctor, mire, yo bajé un kilito, pero el dolor articular que tengo de cadera y rodillas es insoportable. Estoy pensando en operarme porque el médico le tendría que haber dicho vaya y haga musculación, haga fuerte todo su aparato locomotor para que después usted pueda caminar porque si los músculos no están fuertes trabajan los ligamentos, los tendones, las articulaciones que están para unir, pero no para que uno se transporte. Entonces ahí viene el problema. El otro día estaba hablando con el doctor Luis de la Fuente, cardiólogo, que le manda un fuerte abrazo. Yo hago cosas con él porque para mí yo digo que es el dios del corazón y me dice mira Tangona, vos tenés que entender que la prescripción del ejercicio es un arte, pero la prescripción de la medicación también. O sea, va todo, todo ordenado. Entonces cuando voy a un médico me tienen que prescribir bien qué es lo que tengo que tomar. Y cuando voy a un entrenador ¿qué es lo que estoy capacitado para hacer? Porque no es que cuando más te duele el entrenador eres bárbaro. Si a vos te duele mucho el cuerpo es que el entrenador realmente es malo. Inés, muchas veces cuando uno hace las actividades que Daniel Tangona nos dice te piden certificado de aptitud física. Contanos un poco cómo es el certificado de aptitud física. El certificado lo extendemos los médicos después que interrogamos a la persona y le hacemos algunas preguntas según la edad pero algunas preguntas básicas como por ejemplo si alguna vez haciendo ejercicio se desmayó, si le falta el aire cuando hace ejercicio o cuando camina, si tuvo antecedentes de alguna arritmia, si tuvo convulsiones alguna vez. Después lo revisamos, lo escultamos, vemos si hay algún soplo, le tomamos el pulso a ver si hay alguna arritmia, le pedimos un electrocardiograma, solemos pedir una ergometría que es una prueba de esfuerzo para ver cómo se maneja la presión arterial y el ritmo cardíaco en ese momento y le podemos si todo está normal extender un certificado de aptitud física en el cual puede hacer actividad física, recreativa, no competitiva, acorde a sexo y edad. Quiere decir que yo no le puedo mandar con ese certificado a alguien a hacer una carrera o una maratón de 42 kilómetros. Perfecto. Daniel, te agradezco mucho que nos acompañaste y me gustaría, nos queda un minuto, nos gustaría que nos hagas algún comentario final y alguna reflexión que quisiera dejarle a los que nos están viendo. Nosotros decimos no voy a hacer gimnasia, prefiero tomar la pastillita, no me interesa entrenar, yo quiero seguir comiendo, todo bárbaro, pero somos todos cancheros, vivos, hasta que el análisis de sangre da mal y ahí es donde se nos viene la noche, donde se nos viene esos miedos, ese pánico donde decís tengo una cuenta bulquetada, tres autos importados, un departamento, tengo todo, pero cuando la salud falla uno se da cuenta que se quedó sin nada y que de ahí en adelante es una manera de vivir muy triste, entonces yo no trabajo sobre la enfermedad, yo trabajo sobre la prevención. Bárbaro. Muchísimas gracias Daniel por acompañarnos y realmente ha sido muy importante lo que nos has dejado y creo que nos va a ser bien a todos seguir tus reflexiones, comentarios y mensajes. Gracias. Doctor, el placer es mío, Inés, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.